Saliva curativa Saliva curativa Dame beso, dame beso Dame beso, dame beso Date prisa cielo Bésame otra vez, bésame otra vez Que me muero Dime si te quiero bien Dime, dime si te quiero bien Dime, rectifícame mi falta Que no te quiero perder Una y otra vez por un camino me falta Impresionante, prima Impresionante Que a un tejido de mi cara te engaño a mi amor Bailándome Saliva curativa Dame beso, dame beso Saliva curativa Dame beso, dame beso Saliva curativa Dame beso, dame beso Date prisa cielo Bésame otra vez, bésame otra vez Que me muero Mi alma se va Se va, se va, se va Se va, se va Aún está, naste Ya ves que me dígame ahora que tú no eres Fortunadamente impresionante Anda, vuélvete otra vez Toma, toma Que toma, toma Y el amanece en odio Corre El amanece en odio Desenredándole el pelo Altita de mi reloj Una y otra vez Desenredándole el pelo Impresionante, prima Impresionante Ya un beito de mi cara Te engallo a mi amor Bailándome La saliva curativa Dame beso, dame beso La saliva curativa Dame beso, dame beso La saliva curativa Dame beso, dame beso Date prisa, cielo Bésame otra vez Bésame otra vez Que me muero Que me muero Toma, toma Toma, toma Que toma, toma Esa vida curativa Que tiro, tiro Y como dice mi primoche Que me muero Que me muero Toma, toma Que toma, toma Toma Y como dice mi primoche Que me muero Que me muero Esa vida curativa Toma, toma Que toma, toma Toma La saliva curativa Para tu Toma 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 Que me muero Dame beso, dame beso Toma 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 Gracias.